Hizo historia como el primer jurista no binario de México y de América Latina, pero el lunes, Ociel Baena fue hallado muerto por heridas de arma blanca en su casa. Y según las pruebas iniciales, el principal sospechoso sería su pareja, también muerto en la escena. Y no encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos lleve a establecer que una tercera persona ingresó a ese domicilio. Las autoridades creen que tras matar al magistrade, su pareja se suicidó. No obstante, esta versión no acaba de convencer a la comunidad LGTBIQ+. En motivo, figuras como la de Baena son víctimas recurrentes de la violencia en el país, por lo que durante la noche del lunes salieron a las calles para pedir justicia. Desgraciadamente a veces los gobiernos nos callan la boca para no hacer tanta revolución como ha habido mucha matazón de varias de las poblaciones LGBT, igual de las chicas trans, que nunca han investigado, le dan el carpetazo. La víctima fue la primera persona mexicana con pasaporte no binario y luchó por los derechos de la comunidad en toda la región, algo que según su hermana le costó numerosas amenazas de muerte. Es importante que nos demos cuenta que los discursos de odio no son libertad de expresión, que los discursos de odio cobran vidas. Por el momento, la investigación seguirá abierta hasta esclarecer la causa exacta de su muerte.